Más de 300 familias afectadas por un fuerte vendaval en el municipio de Tamalameque fueron atendidas y recibieron ayudas humanitarias por parte de la administración departamental. Nos encontramos en el municipio de Tamalameque, este municipio tuvo unas afectaciones debido a un fuerte vendaval que sucedió el día primero y desde el día cero el gobierno departamental por instrucciones de la señora gobernadora se encuentra en contacto permanente con el alcalde y hoy estamos aquí volcando toda la oferta institucional que tiene el gobierno departamental para atender el llamado que nos hiciera el señor alcalde y por supuesto llegarle a todas las familias, a todas esas familias afectadas por este fuerte vendaval. Bueno, le estaba hablando el alcalde del municipio de Tamalameque, Leonardo Vega Sánchez. Hoy nos encontramos en el municipio de Tamalameque, más precisamente en el corregimiento de Puerto Boca, haciéndonos acompañar del gobierno departamental, todo el estamento administrativo del departamento, gestión del riesgo, la oficina de política social, la oficina de secretaría de educación, todos aquí apoyándonos en este importante gesto de llegarle a las familias que sufrieron el flagelo del vendaval, donde se afectaron a más de 350 familias en el municipio de Tamalameque y hoy le estamos llegando con elementos para responderle a la emergencia con láminas de zinc, con alimentos, con útiles de aseo, con útiles pañales desechables para adultos mayores. Entonces, este gobierno se comprometió con el gobierno departamental a traer respuesta a las comunidades y eso es lo que estamos haciendo en este día. Noy Robles Campos, gracias gobernadora por darles este regalo tan lindo que fue muy amable y todo por mi papá. Después, todo el techo se lo llevó todo y el de allá y el depósito también. Y mi papá pues se angustió mucho de ver lo que estaba sucediendo, él me decía que lo sacara para afuera, pero yo le decía que no, él lloraba y lloraba. Rafael Jiménez, no, para el día de hoy esto lo agradezco y a Dios que trajeron todo esto acá y todo esto porque aquí en este pedazo hizo un tornado, como fue un tornado que hizo, mire, vea, ni siquiera la tocó, cogió esto aquí así, cogió de aquel lado y lo pasó por sobre la red y tiró al kiosco allá atrás de la piche. De Nelly Rojas, de aquí de Puerto Boca, bueno yo le doy gracias a Dios por todo lo que ustedes han hecho en estos días, bueno en este día, que en verdad nos necesitamos, se nos mojó todo. Le doy gracias a la señora Milena que nos colaboró y que se siga acordando de Puerto Boca, que es un pueblo inmunerable, los cogió el viento, mejor dicho, hizo desastre con nosotros, pero gracias a Dios ya estamos aquí, necesitamos y estamos necesitando más ayuda y gracias por esta ayuda que nos están brindando. Y que mi Dios me los bendiga y me los guarde y me los conceda siempre. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.